El teletrabajo tiene una dimensión muy humana y que si no logramos trabajarla de esa forma, trabajar planteando confianza en la organización, por más ley que haya y por más que esté escrito todo en un papel de cómo se debe proceder, no se va a sostener. El teletrabajo, estamos hoy en un plano en realidad donde tenemos que comenzar a ver esto, este trabajo remoto que parecía ser algo que iba a sostener momentáneamente una temporada o un tiempo, una serie de meses complejos por el impacto de la pandemia, pues hoy se comienza a vislumbrar que ya no es algo que va a ser momentáneo, es algo que como siempre se ha escuchado en esas frases, llegó para quedarse, pero si se tiene que quedar, se tiene que quedar de una manera legalizada, se tiene que quedar de una manera netamente oficializada y que tiene que estar amparada por una serie de leyes y reglamentación que permita que esto sea en beneficio para quien teletrabaja, pero también para el empleador.